Timothée Chalamet es actualmente uno de los actores más cotizados del momento, pero no es el único de su familia que tiene lo necesario para ser una superestrella. Su hermana mayor, Pauline Chalamet, también está en el mundo del espectáculo. A Pauline le apasiona igualmente todo lo que ocurre detrás de la cámara. La joven de 29 años es guionista y también directora de cine. Su carrera comenzó a finales de la década de los 90, cuando tuvo una aparición como invitada en la telenovela estadounidense Love, Lies, Passion. Recientemente apareció en la serie The King of Staten Island, inspirada en parte en la vida del comediante Pete Davidson.